¿Empezaste a hacer tatuajes en el 91? Algo así. ¿Y cómo era en México? O sea, era bastante único, ¿no? ¿No lo hacía mucha gente? No había mucha gente y no había casi nada de información. Era como bastante underground, podría decirse. Pues cuando empecé realmente no lo tomaba como muy serio, ¿no? Como que tatuaba una vez al mes, yo creo. Y sí, puros amigos y no cobraba y hacía como lo que me pedían. Lo tomaba como una técnica más, ¿no? Como que me empecé a juntar con muchos punks. También yo pues me gustaba, me gusta todavía esa música y digamos que era parte de una especie de escena, tal vez. De gente que se juntaba en el chopo los sábados a compartir música, cerveza, así. También como era el punto de encuentro para irse a los conciertos, ¿no? Ahí te enterabas de todo lo que estaba pasando. Lo que ahorita vendría siendo como el internet. Antes era el chopo, ¿no? Donde estaba la piratería, donde encontraba no solamente música, sino también películas piratas, cómics. Cosas que no encontrabas como que en lugares comunes, en el chopo lo encontrabas. Ahí hacían tatuajes también. Y bueno, ahí como que me gustó mucho, pues, la permanencia, yo creo, de tener un dibujo en tu cuerpo para siempre, ¿no? Y como que en esa época las máquinas que usaban eran máquinas de fabricación casera, ¿no? Y entonces como que me imaginé que era como muy fácil construir una, ¿no? Como que eran, este... Pues como muy rudimentaria, ¿no? No necesitabas gran cosa para hacerte una máquina, ¿no? Con un motorcito, con una pluma vieja y con unas abrazaderas y así. Y ya con eso ya podía hacer tatuajes. Entonces esa idea como de que con elementos muy cotidianos puedas transformarlos y hacer una maquinita con la cual puedes marcar a la gente de por vida, me fascinó. Yo creo que como tuve mucha suerte o, bueno, como... Desde muy joven viajé mucho, ¿no? Con mi padre viajábamos bastante, vivía en Europa. ¡Ay, Dios mío! Entonces, este... Como que sí tenía un acceso a un montón de información, ¿no? Por ejemplo, como a principios de los ochenta, vi una película sobre los maoris, ¿no? Entonces como que ya tenía eso en la cabeza, ¿no? O también, por ejemplo, mi papá compró un libro sobre tatuajes japonés, ¿no? Entonces, pues, también tenía como presente que existía esa cosa relacionada al grabado. Y desde muy joven tuve mucho interés por lo que aquí en México le llaman chácharas, ¿no? Que es como genérico para cosas antiguas, cosas usadas, publicaciones viejas, todo eso, ¿no? Entonces, siempre iba mucho como a Mercado de Lagunilla o a Mercado de Chácharas. Y ahí encontraba muchas cosas. De repente un poco azaroso, que igual estás buscando algo, pero no sabes exactamente qué es lo que vas a encontrar, ¿no? Entonces, pues, de repente yo me encuentro con todas estas revistas como entre los cuarentas, cincuentas mexicanas. Y, pues, me llama mucho la atención, como que nunca las había visto, ¿no? Entonces, como que desde que las vi me encantó así como la textura del papel, el tipo de impresión, los colores, las señoras que salían ahí. Y las empecé a coleccionar muchísimo antes de intervenirlas, digamos. Y luego ya, pues, como que empecé a hacer una y ya, ahí ya se empezó a desbordar todo, ¿no? Por ejemplo, esa litografía donde sale La Malinche y Hernán Cortés. Ahora, lo que yo hice en ese cuadro particularmente es como estén hincada La Malinche, así como en las rodillas de Hernán Cortés, que yo le puse así como, como si le estuviera chupando, ¿no? Entonces, tú ya como que alteras un poco la historia y... Bueno, no es que la altere, sino que la imagen, pues, le das otro sentido, ¿no? ¿Y los tatuajes que utilizas para estas muchachas usualmente de dónde salen? Pues también es una especie de compilación de cosas que me gustan, ¿no? Como que también no quería hacer estas imágenes con un solo estilo, ¿no? Quería que fueran como, pues no sé, como algo que no... Como una especie de fantasía, ¿no? O contar una historia de repente, ¿no? Así como hay veces que las muchachas tienen como puros tatuajes de pandillas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la historia de esa persona que tiene todos esos tatuajes, ¿no? Entonces, como un poco imaginarse qué es lo que habrá pasado en su vida para llegar a eso, ¿no? O, por ejemplo, también había unos grabados antiguos que veía mucho que eran como de todos estos marineros que desertaban a veces del ejército o de un banco comercial y se quedaban a vivir en las islas del Pacífico, ¿no? Y al final, obviamente, se integraban a la sociedad y acababan tatuándose. Pero, pues, muchas veces no solo era una isla la que iban, sino como a varias. Entonces, tenían como tatuajes de varias islas. Entonces, como ese mestizaje ahí de ser un extranjero con tatuajes como locales y de repente se van y se van a otro lugar y se hacen otro tipo de diseños. Se me hace como muy interesante. ¿Como una biografía? El tatuaje siempre es un poco como una biografía, ¿no? Como que sí refleja lo que has vivido. Y, en muchos casos, cuando el tatuaje es como más simbólico, pues, también habla no solo de las creencias, pero, pues, también como de dónde has estado, qué has hecho. Y eso, pues, puede llegar a niveles muy, muy complejos. Como, por ejemplo, los tatuajes en las prisiones rusas se vuelven como un currículum, ¿no? En qué prisión has estado, con quién has estado. Como, digamos, ¿qué cargo tenías en esa prisión? ¿Por qué estuviste en esa prisión? ¿De qué lugar vienes? Entonces, aunque te transfieran de prisión, la gente que puede leer ese tipo de mensajes, pues, ya saben qué hiciste, como que no puedes inventar, ¿no? Que eras asesino, que eras ladrón, ¿no? Porque está como reflejado en los tatuajes. Entonces, como también toda esa forma de lenguaje a través de imágenes. Un poco se ha banalizado, pero igual el tatuaje como es para siempre, como muy difícil. Por más banal que sea, pues, es una marca que vas a tener ahí el resto de tu vida. Igual también, aunque sea un tatuaje de moda, pues, puedes leer como si es el nombre de un grupo o qué tipo de estilo es. Puedes leer varias cosas, ¿no? Así como si está bien hecho, si está mal hecho, si es un tatuaje carcelero. Pero como que se sigue pudiendo leer, creo. No todo lo que hago está relacionado con el tatuaje, ¿no? Por ejemplo, los murales, pues, igual es este... Tiene como algunos elementos en común, pero creo que viene, viene este... Más, es como más cercano a lo que yo pintaba antes de empezar a tatuar, ¿no? Un poco más cercano al collage, tal vez. Muchas cosas como de religión budista y, este, hinduista y así, ¿no? Pero muchas también son como de películas de terror, ¿no? Creo que existe una relación entre las imágenes. Toda esta iconografía tibetana que es, hasta cierto punto, súper violenta, ¿no? Todos estos desollados y destripados y todas estas deidades que destruyen, digamos, al mal. Es como... es muy, muy violento, ¿no? Y muchas veces, pues, es así como cuatro cabezas colgando de un caballo, ¿no? Y, de repente, pues, este... creo que se parece también un poco a las películas de terror, ¿no? Y es lo que estoy mezclando un poco. Pues, tienen un poco que ver con todo lo que está pasando en México también, ¿no? Como todos estos descabezados y descuartizados y gente colgando de los puentes y... Todo eso creo que es súper fuerte, ¿no? Simplemente como imagen ya es muy fuerte. Tampoco creo que sea algo nuevo, ¿no? También es como un poco como... No es la primera vez que pasan en la historia, ¿no? De repente, el ser humano tiene unas necesidades medio raras, ¿no? ¿Por qué lo describes como necesidad? Pues, sí, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a la situación de que necesitas hacer eso, no? Para delimitar un territorio o para decir yo aquí mando o qué sé yo? Tampoco entiendo muy bien, ¿no? Como que siempre me da mucha curiosidad así como que, bueno... O sea, creo que el terror ahí también es como muy importante, ¿no? Como aterrar al enemigo, ¿no? En general, aterrar, ¿no? Eso te da poder, creo. Pues, sí, bueno, un poco en estos cuadros me gustaba así como ese juego de cómo las religiones usan el terror un poco también para controlar y como... Pues, en todos lados, ¿no? Como que una forma de control es el terror. Una de las cosas que más aterra a uno es como perder la cabeza, ¿no? Yo creo que también las películas de terror también reflejan una parte de la sociedad bastante importante, ¿no? A qué le tiene miedo. Sí, en el momento en que algo deja de ser serio ya le pierdes el miedo, creo, ¿no? Todos los dibujos que están ahí en la pared son tatuajes que he hecho en el último mes, yo creo, dos meses. Y estaba llena la pared y los quité y puse eso, ¿no? Como que se van ahí acumulando. Además, como que hay una historia, ¿no? Así como que sí son tatuajes que la gente trae. Cada uno de esos hay alguien que los trae por ahí. Creo que eso es parte de la fascinación más que el último. Igual de repente también la forma de acomodarlos creo que también tiene que ver un poco con mi trabajo. Así como se van como mezclando imágenes y fusionando. Entonces un poco como esa pared. Bueno, ya estás. Quedo.